Esta historia que les voy a contar pasó hace 20 años y aún me asusta. En ese tiempo era una brillante estudiante en la universidad y me dedicaba al modelaje profesional. Era la típica chica popular de la escuela, con el plus de ser una de las mejores estudiantes. Conocía a muchas personas en la escuela y era amable con todos. Aún así, había algunas personas que no gustaban de mí ni de mi forma de ser y de llamar la atención en cualquier lugar a donde llegara, fiestas, eventos, reuniones, etc. En ese entonces, mi belleza y mi cuerpo natural, poco típica, era suficiente para paralizar el lugar cuando llegaba. Muchos hombres deseaban salir conmigo, pero yo me entusiasmé con uno en especial. Lo conocí una tarde que fui de compras con mi mamá. Ambos queríamos la última mesa de ping pong. Él se presentó y nos informó que él estaba esperando al encargado para llevársela, pero nosotros también la queríamos. Terminamos conversando y al final nos dejó llevarnos la mesa. Él me cautivó. Tenía la suficiente seguridad para hablarme e invitarme a salir. Decliné su invitación y me despedí. Increíblemente, él estudiaba en la misma universidad que yo, pero en otra carrera. Y en dos años, jamás nos habíamos topado. Semanas después de nuestro encuentro, volvimos a encontrarnos en la universidad. Y esta vez, sí, acepté salir con él. Era encantador. Considerado, amable, caballeroso. E hicimos clic de inmediato. Era perfecto. Era cuatro años mayor que yo, pero era muy maduro. Y tenía una forma de tratarme que me hacía sentir lo más importante y valioso sobre la tierra. Cosa que agradezco a su madre, quien hizo un gran trabajo al educarlo. Ahora viene lo realmente interesante. Había una chica. Yo la conocía de vista porque había sido compañera de mi hermana en la preparatoria. Mi hermana es un año mayor que yo. No era una chica bonita, pero estaba muy interesada en Sergio. Al parecer, eran amigos de tiempo atrás. No era muy difícil imaginar que tuviera a muchas chicas enamoradas de él, ya que además de todas las cualidades que mencioné arriba, él era sumamente atractivo y masculino. Dicho esto, la chica lo buscaba todo el tiempo y trataba de pasar tiempo con él. Pero Sergio solo tenía ojos para mí. Él me buscaba todo el tiempo entre clase y clase y en los recesos. Nos sentábamos a platicar largas horas y me comprendía y me miraba con verdadera devoción. Nadie jamás me ha vuelto a mirar de esa manera. Sergio me pidió que fuera su novia, pero le dije que necesitaba pensarlo. Aún así, seguimos saliendo y pasando tiempo juntos. Él me dijo que no insistiría y que esperaría a que yo me decidiera. Un día, ella se acercó a mí y me dijo que estaba interesada en Sergio. Me dijo que yo podía tener a cualquier muchacho de la universidad a mis pies y que realmente no me interesaba. Solo estaba jugando con él. Y al final, iba a lastimarlo porque él realmente estaba entusiasmado y yo no lo valoraba. Alegaba que ella realmente lo quería y que si yo lo rechazaba, él estaría con ella puesto que se llevaban bien y eran buenos amigos. Le contesté que no, que era mi problema y que yo estaría con él el tiempo que quisiera y que ella no me iba a decir qué hacer. Él se acercó cuando ella se retiró, pero se quedó cerca y me preguntó qué platicábamos puesto que ella se veía alterada. Frente a los ojos de ella, lo abracé y lo tomé de la mano como si fuéramos novios. Él no cabía de felicidad. Ella se alejó llorando. Días después, él tuvo un accidente automovilístico y dejé de ir a la universidad. Yo seguí con mi vida normal y mi séquito de admiradores. Pero la cosa no terminó ahí. Él estaba mejor y regresó a la universidad. Regresamos a pasar tiempo juntos. Días después de nuestro encuentro, alguien tomó mi cepillo de dientes de mi bolsa y una credencial con mi fotografía. Días después, alguien me dejó en la entrada un regalo, elegantemente envuelto en una caja con un hermoso papel y un listón rojo. Creí que sería de algún admirador, pero al abrirlo, se trataba de pétalos de rosas marchitas, otras hierbas y excremento de caballo y borrego. Me pareció extraño, pero lo tomé como una simple e inocente broma a la chica popular. Por fin, llegó el 14 de febrero y todo lo que implica. Recibo muchas flores de algunos admiradores anónimos, chocolates, una paleta de chocolate en forma de rosa, dulces, etc. Sergio me había invitado a comer y nos dirigíamos hasta su coche cuando ella nos siguió hasta el estacionamiento y le dijo que si podía hablar con él. Obviamente, él accedió. Ella le dio una bolsa de regalo con un CD de su cantante favorito y algunos dulces. Se abrazaron y le dijo que lo quería y comenzó a llorar. Él le dijo que él también la quería y mucho, pero como amiga y que quería que fuera muy feliz. Ella le contestó que ella también quería que fuera feliz, pero que conmigo jamás lo conseguiría porque yo no lo quería. Yo estaba a unos cuantos pasos y escuché todo. Me burlé de ella y le dije que no había posibilidades de que él siquiera la mirara estando yo, que ella no era competencia para mí. y que lo dejara en paz. Ella se puso furiosa y llorando me dijo que me iba a arrepentir y que nunca podríamos estar juntos. Ese mismo día en la noche me sentí mal. No podía caminar. Sentí un dolor muy intenso en el área del abdomen. Nunca había sentido nada igual. Me tomé unos analgésicos, me puse el cojín caliente y me fui a dormir. La mañana del día siguiente fui al colegio y de nuevo me sentí mal. Sergio me llevó al hospital y llamó a mi mamá. Me internaron para hacerme estudios y lo único que se veía era una mancha. Parecía cáncer. De inmediato avisaron a mi madre y me intervinieron quirúrgicamente. Al abrir encontraron una hemorragia interna pero al parecer todos los órganos estaban bien. Nadie sabía de dónde había salido la sangre. Varios doctores entraron a la cirugía. Casi todos en mi familia son doctores. No había una explicación lógica. Me retiraron el apéndice y expiraron toda la sangre y cerraron. Ella marcó al día siguiente y pidió hablar conmigo. Mientras hablaba con ella volví a sentir el intenso dolor y ella burlona. Solo me dijo que esperaba que me sintiera mejor y que eso me pasaba por no haber dejado en paz a Sergio. Él estuvo conmigo durante la recuperación. Iba a mi casa y tocaba la guitarra y cantaba para mí. Fue muy dulce y me cuidó y me acompañó los más de tres meses que estuve en cama ya que tuve complicaciones posteriores con la anestesia. Después de eso cuando me recuperé acepté ser su novia. Él estaba muy enamorado y meses después él decidió irse para hacer dinero. Y regresar cuando tuviera suficiente para ofrecerme. Yo era de una familia rica y él de clase media. Pasaron meses y no volví a saber nada de él. Al final inicié una nueva relación con alguien más. Duramos casi un año y después de una fiesta tuve mi primer encuentro íntimo con mi nueva pareja. Tristemente no me cuidé y quedé embarazada. Me obligaron a casarme con él. Mi ahora esposo y yo estábamos regresando de un encuentro cristiano de parejas con el que debíamos cumplir para poder casarnos. Como ya era de noche me dejó mi casa y se marchó. Cuando entré vi un coche rojo nuevo y pensé que habría alguna visita de mi familia pero no. Era Sergio mi Sergio que venía a buscarme ahora tenía suficiente dinero y quería casarse conmigo. Con lágrimas en los ojos lo abracé y lo invité a salir al jardín. De inmediato sacó una cajita con un anillo de compromiso. Le conté todo que no podía casarme por lo del bebé y que siempre lo querría era mi gran amor. Pese a lo que le conté me puso el anillo en el dedo y me dijo que me quería y que querría también a mi hijo. El miedo me impidió aceptar. Ella me había dicho que si volvía a verlo no viviría para contarlo y lo dejé ir. ¡Gracias!